Ante la responsable del Programa del Sistema y Servicios de Salud de la Organización Panamericana de la Salud, Cecilia Acuña, y del Cónsul Honorario de Francia en Chiapas, Patrick Jean Robert Debron, el gobernador Rutile Escandón Cadenas instaló el Comité Estatal para la Seguridad en Salud. Con ello da un paso importante para prevenir el contagio del coronavirus. Tenemos que estar en alerta permanente. Yo sé que ya estamos preparados, pero no nos confiemos. No quitemos el dedo del renglón. Estemos muy atentos, tengan la seguridad de que cuentan con una autoridad que lo que más valora es la salud y la vida de las personas. Cecilia Acuña, del Programa del Sistema y Servicios de Salud de la Organización Panamericana de la Salud. Este es un asunto de todo el mundo, del sector público y del sector privado, de la comunidad entera. Y aquí, en este momento, sobre todo, necesitamos estar unidos bajo la autoridad sanitaria mexicana, bajo la autoridad sanitaria de Chiapas, bajo también las recomendaciones de los expertos mundiales. El Ejecutivo Estatal subrayó que este comité atiende a una obligación constitucional, por lo que requiere de todo el compromiso de quienes lo integran. Pues somos un estado con más de 650 kilómetros de frontera, dijo, y debemos estar en alerta permanente. Apuntó, tras señalar que Chiapas atiende los avisos preventivos y epidemiológicos y ha reforzado ya sus sistemas de vigilancia con un monitoreo permanente para notificar de manera inmediata si hubiese casos asociados al coronavirus, aseguró el gobernador. Soy Dani Flores Meneses, esta fue mi crónica.